Hola, ¿qué tal? Si los phrasal verbs en inglés se han convertido en una pesadilla para ti, no te preocupes más. Quédate a ver este video hasta el final. Aprender los phrasal verbs dentro de las oraciones es la manera más fácil de aprenderlos y entenderlos. ¿Estás listo para tu clase de inglés? Soy la maestra María Orozco y te doy la más cordial bienvenida a mis clases de inglés. Let's get started. Comencemos. Los phrasal verbs que vas a aprender en esta lección son Bring up Keep track of Keep up with Put aside Y algunos otros más Criar Bring up Ella tiene que crear a cuatro hijos She has to bring up four children Hacer un seguimiento Controlar Keep track of Tienes que controlar los extractos de tu tarjeta de crédito You have to keep track of your credit card statements Primer significado de keep up with Mantenerse a la velocidad o ritmo Keep up with Es difícil seguir el ritmo de Karen cuando vamos en bicicleta It's hard to keep up with Karen when we go bike riding Segundo significado de keep up with Mantenerse al día Entender Ella se mantiene al día con el inglés mirando televisión No puedo entender a Héctor cuando habla inglés No puedo entender a Héctor cuando habla inglés Ahorrar para un propósito específico. Put aside. Luz está ahorrando dinero para comprar una casa. Luz is putting aside some money to buy a house. Guardar en el lugar que corresponde. Put away. Por favor, guarda tu ropa. Please put away your clothes. Ponerse. Por ejemplo, ropa. Put on. Creo que me pondré el vestido rojo. I think I'll put on the red dress. Apagar, extinguir algo encendido. Put out. Los bomberos extinguieron el fuego rápidamente. The fireman put out the fire very quickly. Tolerar, soportar. Put up with. Ella no puede soportar esta situación por más tiempo. She can put up with this situation any longer. Listen and repeat. Acuérdate que esta sección es solo para practicar pronunciación, así que solo verás las frases en inglés. Escuche y repite. She has to bring out four children. You have to keep track of your credit card statements. It's hard to keep up with guiding when we go bike riding. She keeps us with English watching TV. I can keep up with Hector when he speaks English. Luis is putting aside some money to buy a house. Please put away your clothes. I think I'll put on the red dress. I think I'll put on the red dress. The fireman put out the fire very quickly. She can't put out with this situation any longer. Aquí tienes las anotaciones de estudio. Recuerda, el rojo es pronunciación figurada. El azul es como se escribe en inglés. Puedes usar esta guía de estudio después de haber escuchado el audio. Por si se te hace muy difícil seguir la pronunciación. No. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!